La Lluna de la Montaña La Lluna de la Montaña La Lluna de la Montaña La Lluna de la Cidad La Lluna de la Montaña 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 Besa la tegua y a casa, besa la tegua y a casa Ay, como agrada la yuna, la yuna de la montaña, la yuna de la montaña La yuna que, la yuna que, me es ma' agrada